Rinel sigue dando de qué hablar, pero esta vez es para decirle a los medios y conductores de programas que paren ya de hablar cosas de ella. Porque si no, ahora sí que se la van a tener que ver con sus abogados, quienes de inmediato podrían abrir un proceso legal hacia quien sea. Y entre ellos está Andrea Legarreta. Y si quieres enterarte qué pasó, quédate conmigo hasta el final. Esto es Famous Clause Up. Ya sabemos y tenemos conocimiento de lo que está pasando con Ninel Conde y su esposo Larry Ramos. Y todo el mundo anda comentando cosas. Y es por este motivo que les dijeron stop a varios famosos que han estado opinando sobre el tema. Entre ellos está Andrea Legarreta, que últimamente ha suavizado sus comentarios. Pero esto fue después de que comentaran que se abriría un proceso legal al que siga dando opiniones sin base. Lo que se comentan es que después de toda esta polémica, muchas personas del medio se pronunciaron e hicieron comentarios y entre ellas están las palabras que diría Andrea Legarreta. Según, ojo, según, que ella se mezcla con personas indebidas, que no tienen buen comportamiento y que al parecer no era sorpresa que ahora se ve a Ninel en inconvenientes. Otra de las cosas que expresaría Andrea es que lo mejor hubiese sido que Ninel Conde no hubiese conocido en qué estaba jugando su esposo. Porque al nada más enterarse, puede ser que las autoridades la señalen y digan que ella estaba incluida en todo esto. Por este detalle del que todo el mundo habla y da opiniones de más, los abogados de Ninel Conde expresaron de inmediato que su clienta hoy por hoy no está siendo investigada por ninguna autoridad y compartieron que van a abrir un proceso legal hacia aquellas personas que digan cosas y señalen a Ninel sin tener alguna prueba. Al hacerse público este comunicado que compartieron los abogados, de inmediato se pausaron a todos aquellos presentadores de programas de farándula y por supuesto a Andrea Legarreta. Que por cierto cuentan que ya cambió de opinión de un día para otro, pues ya se ve que no está señalando más a Ninel. Ahora Andrea dice que Ninel no tiene nada que ver, pues ella no sabía el asunto en el que se encontraba su esposo. Esto ha sido la información del día de hoy, así que si te gustó dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, déjanos tus comentarios sobre lo que piensas y síguenos en nuestra red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por quedarte hasta el final, nos vemos muy pronto.